Escoge una postura adecuada, bien tumbado, con la cabeza cómodamente apoyada o bien sentado en una posición confortable y realiza como siempre tres respiraciones completas, exhalando todo el aire por la boca. Respiraciones profundas que den inicio a tu práctica de hoy. Una vez que has realizado estas respiraciones completas, devuelve la respiración al cuerpo y permite que la respiración siga su curso natural. Simplemente posa la atención, una atención suave en las sensaciones del aire entrando y saliendo. Trata de adoptar una actitud curiosa sobre estas sensaciones de la respiración. Como si fuera la primera vez que percibes la respiración en tu cuerpo. Si aparecen pensamientos o cualquier tipo de distracción, déjalo pasar. Procura no quedarte enganchado en esos pensamientos o en esas distracciones. Y vuelve con amabilidad tu atención a las sensaciones del cuerpo. No. 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 Cuenta de las sensaciones que se producen en esa parte del cuerpo. Trata simplemente de ser consciente de qué significa la tensión en esa parte. Y cuando la relajes, trata de darte cuenta de esa diferencia entre tensión y relajación. Vamos a comenzar con el brazo derecho. Te voy a pedir que en este momento trates de tensar el brazo derecho, todo su conjunto. Cierra el puño y haz fuerza con el brazo sintiendo en qué partes notas más la tensión. Mantén un poco más esa fuerza y ahora libera esa tensión, suelta el brazo, déjalo que caiga y simplemente siente la relajación que se produce en todo tu brazo. Vamos a tensar de nuevo el brazo derecho. Así que te pido que hagas fuerza con él, que cierres el puño. Y lo tenses. Puedes incluso darte cuenta de la distinta intensidad de la tensión. Manténla un poco más. Y suelta el brazo. Quizá cuando tenses cada parte del cuerpo, percibas diferencias de temperatura también. Diferencias en el propio tacto y cosquilleos. Trata de observar todas las sensaciones que se producen cuando liberas la tensión de esa parte de tu cuerpo. Ahora vamos a llevar la tensión al brazo izquierdo. Así que te pido que tenses con fuerza el brazo izquierdo. Haciendo un puño con la mano izquierda y haciendo fuerza con todo el brazo. Mantén un poco más. Mantén un poco más. Mantén un poco más esa tensión y esa fuerza. Mantén un poco más esa tensión y esa fuerza. Mantén un poco más. 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 Te voy a pedir que tenses de nuevo todo el brazo, haciendo fuerza con la mano en un puño. Siente la fuerza, quizá el temblor de los músculos. Y ahora suelta la tensión. Percibe las diferencias en las sensaciones a lo largo de tu brazo izquierdo. Quizá notes como la sangre va pasando por los músculos relajados, el calor residual de la tensión. Y ahora te voy a pedir que lleves la atención al muslo derecho. Y que lo tenses con fuerza toda la pierna derecha, manteniendo la tensión, sintiendo como está activo el músculo del muslo, la pierna. Manteniendo la tensión, sintiendo el contacto con el suelo o con la silla. Y ahora soltamos. Permitimos que los músculos se relajen. Notamos como se ablandan. Como se hunde la pierna derecha. Vamos a activar la pierna derecha una vez más, con fuerza, sintiendo como los músculos endurecen, notando la tensión. Notando quizá como cambia la intensidad con respecto a la versión anterior. Y soltando. Liberamos la tensión y notamos como la pierna derecha cae. Se relaja. Se relaja. Se ablanda. Lleva ahora la tensión al pie derecho. Trata de activarlo. Trata de activarlo. Ponlo tenso. Puedes quizá estirarlo. Sentir la fuerza contra el suelo. Puede que notes que otros grupos musculares se activan cuando activas el pie. Y ahora liberamos la tensión. Dejamos que el pie se relaje. Sentimos las sensaciones de relajación a lo largo del pie derecho y de toda la pierna derecha. Y vamos de nuevo a activar el pie derecho, poniéndolo tenso. Notando como se estira la planta del pie y cada uno de los dedos del pie. Manteniendo la fuerza un poco más. Y soltando el pie derecho. Siente como la planta del pie vuelve a recuperar su flexibilidad. Como regresa a una postura normal. Llevamos ahora la tensión a la pierna izquierda. Y la activamos con fuerza, sintiendo los músculos del muslo, de la pantorrilla. Podemos notar el contacto con el suelo, con la silla. La tensión que mantenemos un poco más. Y soltamos. Permitimos que los músculos se ablanden y se hundan. Y soltamos. Activamos la pierna una vez más. Activando toda la pierna izquierda. Notando la tensión en los músculos. Y la liberamos. Y nos centramos de nuevo en las sensaciones de calor. De elasticidad. De relajación. Llevamos la tensión. Llevamos la tensión al pie izquierdo. Lo activamos. Marqueando todo el pie, sintiendo quizá otros músculos que también se activan. Y soltamos. Y soltamos. Y soltamos. Manteniendo la tensión. Manteniendo la tensión en los dedos de los pies. Y soltamos. Permitimos que se relajen. Que se flexibilice la planta del pie. Y soltamos. Y soltamos. Ahora vamos a llevar un poco de tensión a la zona de los hombros. A lo que es el tronco. Como si estuviéramos tensos. Como si estuviéramos un poco encogidos. Tratando de tensar todo nuestro tronco. Sentimos que nos compactamos en las vértebras. Mantenemos la tensión en la parte cervical. Y soltamos. Quizá notes como baja un poco la caja torácica. Como los hombros se separan ligeramente de las orejas. Mantenemos la respiración. Suave y relajada. Y de nuevo vamos a tensar todo el tronco. Con todo el tronco. Hacemos fuerza con los hombros. Con el estómago. Notamos como todo nuestro cuerpo se compacta. Se tensa. Nota las sensaciones de cosquilleo, de calor. Y suelta tu cuerpo. Permite que tu tronco se expanda y se relaje. Se consiente. Se consiente de las sensaciones de la respiración en el abdomen. De la plenitud que se produce con la inhalación. Y de la relajación que se produce con la exhalación. Y ahora lleva la atención al rostro. Y trata de tensarlo. Frunce el ceño. Aprieta bien los ojos. Aprieta los dientes y el cuello. Y suelta. Alarga la frente. Libera la presión de los párpados. Permite que caiga la mandíbula y el cuello. Un poco. Llevamos la atención un poco a la parte del rostro. Y de nuevo. Apretamos los ojos, la boca, el cuello. Mantenemos la atención. Y soltamos. Notando como la piel de la frente se estira. Está elástica. Notando como los ojos caen simplemente. Exhalando, soltamos la mandíbula. Relajamos la lengua. Suavizamos los labios. Exhalando, liberamos el cuello. Mantenemos una atención un poco más curiosa en la exhalación. Dejando que todo nuestro cuerpo se relaje a lo largo de todo el recorrido de la exhalación. Permitimos con cada exhalación que nuestros músculos se relajen. Dejamos que su consistencia se vaya soltando como si fuera miel que cae sobre un tarro. Un poco de tiempo. Entonces, con cada exhalación que nos queda en un par de todos los músculos. Simplemente nos damos cuenta de las sensaciones que se producen cuando inhalamos y cuando exhalamos. Permitimos que nuestros músculos se mantengan relajados y tratando de mantener esa relajación vamos lentamente saliendo de la práctica. Gracias por ver el video.